Bienvenidos a Jornada NBA. Ayer iniciamos el año con 8 partidos y grandes jugadas. Recuerda ir a nbatienda.com en donde encontrarás los jerseys y mercancía de tus jugadores y equipos favoritos. Soy Alfredo Gallegos y volamos directo y sin escalas. Se enfrentaron los Wolves y los Knicks con OG Anunobi como protagonista y tuvo un gran duelo, registrando 17 puntos. El partido fue muy disputado y cerrado. El mayor anotador fue Julius Randle con 39 puntos y 9 rebotes. Por Minnesota, Anthony Edwards respondió con 35. Tras un primer cuarto muy apretado, para el segundo, Nueva York fue quien tomó control. Con un parcial de 38 a 17, los locales tenían la ventaja. Tras el descanso, el ritmo seguía muy alto y todo muy igualado. La diferencia alcanzó los 20 puntos antes del último periodo. En el cuarto cuarto, los Wolves consiguieron recuperarse. Pero los Knicks no tuvieron miedo y no fallaron. Con mucho honor y buen juego, consiguieron la victoria. Marcador final, 112 a 106. Con Argy Barrett e Emmanuel Quigley, los Raptors jugaron contra los Cavs. Por Cleveland, Donovan Mitchell obtuvo 26 puntos. Por Toronto, Pascal Shea camiso 36. El partido fue muy equilibrado, pero con el equipo local, la mayor parte del tiempo al frente en el marcador. En el segundo cuarto, los canadienses abrieron la mayor ventaja del partido. En el tercer cuarto, las cosas cambiaron. Aún así, en el último cuarto, los Cavs subieron el ritmo y lograron regresar en el marcador. Carice LeBert terminó con 31 puntos y comandó la reacción. El enfrentamiento fue emocionante y solo se definió en la recta final. En los momentos decisivos, la defensa de los Raptors funcionó y Toronto ganó. Marcador final, 124 a 121. Encuentro de los hermanos Thompson en el juego entre Houston y Detroit. Partido bien disputado. En el primer cuarto, hubo 11 cambios de liderazgo en el marcador y jugadas muy espectaculares. En el segundo tiempo, todo fue más equilibrado. El juego se decidió tras el descanso. El MVP fue Alfred Schengen, que terminó con 26 puntos y lideró a los Rockets. Los Houston Rockets estuvieron 47 a 25 en el tercer cuarto y dispararon en el marcador. Al final, fue un tranquilo triunfo de Houston por 136 a 113. Vámonos a otro partido muy interesante entre Pacers y Bucks. Todos los titulares de Milwaukee anotaron más de 10 puntos. Yannis Atetokounmpo hizo un triple doble con 30 unidades, 18 rebotes y 11 asistencias. Para Indiana, la diferencia vino desde el banco. Benedict Madryn anotó 25 puntos y tomó 13 rebotes. En total, hubo 11 cambios de liderazgo en el marcador y también fue empatado 8 veces. El partido estuvo muy igualado, pero en el tercer cuarto los Bucks abrieron una ventaja. Sin embargo, los Pacers tuvieron a Tyrese Halliburton, 26 puntos, 11 asistencias y 9 rebotes. Fue un espectáculo en la cancha. Con 70 puntos de los jugadores saliendo del banco y Halliburton calibrado, Indiana dio la vuelta al marcador y logró la victoria. Marcador final, 122 a 113. Con Kyrie Irving, Dallas visitó a Utah. Doble doble para Luka Doncic con 19 puntos y 14 asistencias. Y triple doble para Jordan Clarkson con 20 unidades, 10 rebotes y 11 asistencias. El Jazz dominó la mayor parte del juego y controló el marcador. Sin mucha diferencia entre ambos equipos, el partido fue bien disputado. Hasta que comenzó el último cuarto. Utah tuvo un parcial de 34 a 11 al final y después de eso no hubo oportunidad para Dallas. Marcador final, 127 a 90. Phoenix, que no contaba con Kevin Durant, se enfrentó a Portland. El jugador de Blazers que más anotó fue Squid Henderson con 17. Por los Sons, todos los titulares anotaron 10 o más puntos. Bradley Beal tuvo 21. Tras una primera parte apretada, Phoenix aumentó el ritmo tras el descanso. El equipo de casa hizo un 31 a 14 en el tercer cuarto y se alejó en el marcador. Con eso bastó para administrar la ventaja y confirmar el triunfo. Marcador final, 109 a 88. Denver, con Aaron Gordon, recibió a Charlud. El mayor anotador de los Nuggets fue Jamal Murray, con 25 puntos. Para los Hornets, Miles Bridges registró 26 unidades. El enfrentamiento fue igualado en el primer cuarto, con ambos equipos funcionando muy bien en ataque. Pero este fue otro partido decidido en el tercer cuarto. Denver hizo un 40-17 en el parcial y abrió una gran ventaja. Al final fue otra victoria para los actuales campeones, con marcador final de 111 a 93. Los Clippers se enfrentaron al Miami Heat. Miami fue mejor en el primer cuarto. Los visitantes fueron más eficientes y consiguieron una buena ventaja. En el segundo cuarto, Los Ángeles regresaron en el duelo. Y antes del descanso, el juego estaba muy parejo. Pero a partir de ese momento, los Clippers dominaron, comandados por Paul George, que terminó con 23 puntos. Y por Kawhi Leonard, que tuvo 24. Así, los dueños de casa conseguían la ventaja. James Harden anotó 15 puntos y tuvo 10 asistencias. Y finalmente también ayudó en la victoria de Los Ángeles Clippers, 121 a 104. Vamos a repasar las posiciones. En el este, los Celtics son líderes. Los Bucs siguen afianzados en segundo. Sixers, Magic y Heat completan las primeras posiciones. La tabla no ha cambiado mucho. Todo se mantiene igual que las jornadas anteriores. En el oeste, los Wolves siguen dominando, seguido del Thunder. Abajo vienen los Nuggets, Clippers y Kings. Lakers y Warriors aparecen hasta el lugar 10 y 11. Los Spurs en el fondo. Esto fue todo por hoy, queridos amigos de NBA México. No se olviden de suscribirse y dejar su me gusta en el video. Vayan a nbatienda.com para adquirir sus jerseys de sus jugadores favoritos. Nos vemos mañana para más acción de la mejor liga del mundo.